BACHITURRÓ 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 Tenés la cola grande y está pa' comerte Muévelo, muévelo, muéve, muéve, cachete Muevelo, muévelo, muévelo, cachete Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo, muévelo Hasta abajo, muévelo, si tienes novio Déjelo, déjelo Guachicurro Esta noche los cumbieron, levanten los brazos Los guachicurros tienen paso Esta noche los cumbieron, levanten los brazos Los guachicurros tienen paso Tírate, tírate con paso Tírate, tírate un paso Tírate que, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate que, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Toma, 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 por guacho atrevido Toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, por guacho atrevido Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Guachicurro Esa quiere látigo Látigo, látigo 4, 2, 3, 2, 1 Tígate, tirando un paso Tígate, tirando un paso ¡Qué significa el sol!